hola qué tal cracks aquí estamos un día más en mundo maldini bueno muchas gracias a todos por todo lo que estáis viendo el canal por las suscripciones etcétera etcétera de verdad estos vídeos quiero sugerencias quiero críticas que queréis qué tipo de vídeos claro me decís un montón de cosas si hiciera todo lo que me habéis pidiendo habría hecho ya mil vídeos y no tendría tiempo para hacer otra cosa en la vida no voy haciendo muchas cosas y poco a poco iremos completando prácticamente todas las todas las peticiones que tenéis fútbol y lo que no es fútbol también vamos a dedicar hoy un vídeo uno de los primeros vídeos que vamos a hacer porque vamos a hacer más vídeos pero el primer vídeo sobre george wea me habéis pedido muchos george wea y vamos a indagar un poco en sus inicios con mi archivo como siempre en sus inicios de george wea vamos a ver en el mónaco y en el parís saint germain luego haremos otro vídeo más de su etapa en el milán pero hoy vamos a verle el mono que es pesaje en competición europea por ejemplo que hace goles realmente inolvidables por ejemplo bueno wea llega del fútbol liberiano y llega primero al mónaco arsén wenger el técnico del mónaco en aquella época se queda enloquecido con él llega por sólo 12.000 libras le cuesta nada más y en la primera temporada en copa de europa vamos ya la copa europa 88 69 ya el mónaco llega a cuartos de final y es eliminado por el galatasaray pero ahí ya deja su primer sello en europa lo deja realmente george wea vamos al galatasaray mónaco este partido galatasaray mónaco y vámonos exactamente este partido está de la televisión turca y como lo veis gratasaray mónaco y vamos a ver el gol que marca que al final no le sirve para clasificarse al equipo pero desde luego es un gol importante en la carrera de wea porque es el primer gol digamos importante que marca fíjate aquí está el 11 de ahí veamos al 11 muy fugazmente de del mónaco y vamos a vamos al minuto del gol luego voy a poner alineaciones de algún partido siempre pedís alineaciones vamos a ver el gol de wea que es el primer gol que marca importante en competición europea estamos en cuartos de final de copa europa 88 89 el tanto de george wea en turquía al galatasaray este número 10 por cierto era glen hodel bueno lo canta mucho porque estaba perdiendo ya el mónaco y este gol no le servía para clasificarse tienen que sacar rápidamente pero es el primer gol importante que marca wea en el mónaco primera temporada en europa temporada 88 69 y os he dicho que el número 10 ahí está el gol el número 10 era glen hodel el inglés porque él hizo un buen tándem con glen hodel y tenemos a los dos ahí está otra vez el gol en esta copia que me recuerdo me la mandó un amigo yo que tenía en turquía en aquella porque mandaba todos los vhs de la liga turca y de los equipos turcos en competencias europeas ya veremos cosas de fútbol turco bueno la temporada siguiente vamos a la 89 90 porque juega la recopa y quiero que veáis también en por supuesto la recopa a la recopa tenemos que dedicar bastantes capítulos a este torneo que era magnífico que ya no existe desde hace mucho la 89 90 es decir la temporada siguiente hay un partido tremendo que es una eliminatoria entre mónaco y sandoria el mónaco llega a la final y lo pierde la pierde contra el verde el bremen es a final de la de la recopa de europa pero hay partidos muy importantes en esta en esta recopa por ejemplo mónaco sandoria vamos para allá por cierto el mónaco había eliminado al valladolid vamos a correr este partido ya lo pongo un poco por fijaos aquel reo de valladolid ravnish caminero patrick moreno hallarza leemos moya minguella minguella perdón hidalgo jankovic este es el 11 de aquel valladolid al que el mónaco de wea y de arsène menger eliminó este partido vamos a recordar un día en fíjate que el mónaco esto no lo tenía previsto pero bueno etori valerí petit mendí pues el que fue él por supuesto el técnico ahora deep erit y wea y ramón díaz el número 10 bueno pues este partido un día lo veremos por supuesto este valladolid mónaco mira le doy aquí salía web bueno pero vamos a ir al mónaco sandoria a la semifinal de esa recopa este partido es un parte de esos partidos que no mucha gente recuerda pero es un partido espectacular porque es es en la sandoria que estaba empezando a dominar el fútbol italiano y que al final acabaría ganando poco después un título y que llegaría a la final de la copa de europa la de wembley contra el barça con vial y por ejemplo vamos a ver el 11 de la sandoria me pedís siempre que aunque perdamos un poquito más de tiempo queréis ver los 11 en estos partidos y así que yo vamos a ver si los encuentro si encuentro el 11 de esta mira está pietro vierkowitz lo habréis conocido ya a pietro vierkowitz este es vial y este es lombardo katanich bueno total que no sé si pudieron los 11 así que no vamos a estaba manchini también lo habéis visto por ahí bueno total vamos a ver el gol de el gol de jorge wea en esta eliminatoria de recopa mónaco sandoria este partido termina empatea 2 y es un partido insisto con una serie de jugadores de talento descomunal tanto en el mónaco como en la sandoria vamos a ver el gol de wea aquí lo está cantando ya es este córner vais a ver el impresionante cabezador que la llorga el córner el centro es de ramón díaz el calcio d'angelo el cabezazo espectacular de wea en aquel fenomenal múnaco que dirigía arsén wenger vemos ya pietro vierkowitz bueno pues al final se clasificó a la sandoria en en esta en esta recopa y estoy mirando una cosa efectivamente la sandoria os lo he dicho mal la sandoria jugó contra el anderlecht esta final esta fue la final sandoria anderlecht os lo he dicho mal esta es la final sandoria anderlecht porque la final que yo os he dicho antes ver del premio en mónaco la vamos a ver después bueno dos años después la 91 92 temporada 91 92 aquí está bueno por cierto en esta en esta me estoy yendo un poco por las ramas pero este partido que vais a ver aquí atlético de madrid manchester united en el calderón este partido no fue televisado no se televisó en ningún sitio yo tengo esta copia que algún día os desvelaré cómo la tengo la copia del partido completo esto sí que es una joya en un atlético de madrid este partido y este partido lo tengo yo completo en el archivo perfecto un día vamos a poner el resumen pero este partido no fue televisado en ningún sitio no dejaba el atlético entrar las cámaras así que ya os explicaré yo cómo cómo conseguir este partido completo total qué feeling en bergen atlético de madrid estos también es el partido de esto sigue me acorda de mí este es soler no bueno tema de feller vamos al feller mónaco feller mónaco aquí está esta semifinal también un partido tremendo con muchos jugadores de mucho talento en los dos equipos en fellerón y en mónaco este partido también es un partido para para ver fíjate este es el feller estaba gastón tomen richi biche estaba med god que estuvo en el real madrid os acordaréis de hoy el portero que también juega la selección holandesa y fijaos a este mónaco etor y petit mendí estaba club puel estaba güey a ruibarros el pequeñito ruibarros fafana total que el mónaco si va a jugar la final de esta recopa contra el verde bremen y va a ser decisivo un gol en esta semifinal que va a marcar george wea estamos viendo agua en sus inicios en él en el mónaco una huella más cosas porque hoy me he ido un poquito por las ramas pero en fin me podéis entender no vamos a ver este gol de wea se el final de recopa fejenor mónaco este iba a ser su última temporada en el mónaco george wea me ha visto el toquecito de ruibarros magnífico para este gol de wea que es casi empujarla pero bueno ya se había se había considerado como uno de los grandes goleadores del momento y por eso ficharía por el parís saint germain por un gran parís saint germain al que vamos en el que vamos a ver ahora jugar y hacer goles importantísimos a george wea en otros partidos verdaderamente míticos de estos años en competiciones europeas aquí está por cierto verde breve efectivamente esta es la final de este año verde bremen mónaco esta sí es la final de esta recopa que se jugó en portugal y que ganó ya la veremos algún día el verde breve bueno total que ficha por el parís saint germain y en la temporada 92 93 juega la copa de la uefa y hay varios partidos en esa temporada verdaderamente espectaculares vamos a ver el primero de ellos se enfrenta al nápoles nápoles parís saint germain en nápoles wea hace uno de los partidos de su vida en un partido importantísimo aquí está el nápoles se había eliminado al valencia y bastante estaba por el partido y este es el partido este partido también es un partido para para verlo completo y disfrutarlo completo algún día y fíjate ranieri el técnico del del equipo del nápoles ahí está este es el nápoles de la época con careca con zola con fonseca que había hecho yo creo que cuatro goles al valencia en la eliminatoria anterior y había goleado en valencia y el parís saint germain que tenía también un equipo formidable y que haría cosas muy importantes en competiciones europeas en aquella época vamos a ver si podemos ver el 11 del psg si está por aquí bueno pues los italianos o no lo pusieron vamos a ver bueno pues vamos al ahí estaba ranieri vamos al gol de jorge wea este partido marca los dos goles wea este partido termina empate a dos y el primer gol de hua son dos goles ahí está ya en franco zola insisto que este partido es un partido para para verlo completo y disfrutarlo completo pasaría algún link para que tengas alguno de estos partidos ahí está el córner chilo ferrán el que le marca no no es un córner se va a sacar baldo y va a llegar el primer gol de wea no he visto por ella y no la aguerana vincent gran el centrocampista baldo que es el que saca la falta y marca wea el primero y marcaría otro gol más en este partidazo entre nápoles y parís saint germain el psg que eliminaría al nápoles había eliminado al valencia y aquí eliminaría al nápoles el psg un gran psg en esta época estamos en copa de la uefa de la temporada 92 93 vamos a ver otra vez el gol y ya tengo aquí cogido el código he pasado en la barrita del partido completo para que veáis en es ahora si es un córner el otro gol que marca jorge wea en el atajo de esto calcio de ángulo increíble nuevamente su tiro franco esta vuelta de la banderina pero yo creo que vuestras opiniones os gustan estos vídeos quiero los comentarios decidme si os gustan que nos gusta mucha gente me dice que mantenga todo el rato la pantalla completa no puedo porque tengo que hacer otras cosas mientras en la para poder configurar todo realmente pero yo creo que perdemos poco tiempo buceando en el archivo y además de repente vemos cosas que no esperábamos bueno total la siguiente eliminatoria es contra el real madrid una eliminatoria también espectacular contra el real madrid en la que el psg elimina el real madrid y vamos a ver el partido de parís porque en el partido de parís aquí está psg real madrid otro partido para para el recuerdo este partido también fue tremendo este es el real madrid entonces vamos a ver aquí estaba fijaros bullo con ricardo rocha estaba lasa nando ramis estaba hierro butragueño michel digamos es el madrid de la quinta del buitra ya en el tramo final no con ahí está con zamorano con butragueño michel todavía prosineski luis enrique hierro bueno era un muy buen real madrid que es eliminado por el parís saint germain por un gran parís saint germain aquí tenemos el 11 a ver si hay que estar madrid por un gran parís saint germain es eliminado este real madrid vamos a ver el gol que marca wea en este partido de copa de la uefa porque se enfrentarían la temporada siguiente en la recopa y también lo vamos a ver ahí está ahí aproximadamente aquí va a llegar el gol de wea que quiero que veáis y que disfrutéis y no la hace ahí dos balones fuera saque de banda para el madrid va a sacar nando utragueño, utragueño para Procinesi ueat, ueat y simba ramis, el error de ramis simba simba con laza, le ha cerrado bien ahí laza continúa simba y laza principales protagonistas en esta jugada buscó el córner, el veterano simba y consiguió el tercer saque de esquina para el parís saint germain he estado poniendo la jugada completa eh ojo, va a llegar al córner de baldo vamos allá bueno pues otra vez en un córner un cabezazo perfecto ahí está gino la otra vez que era un jugador también de una calidad un talento descomunal lo de david gino la y el psg que eliminaría el real madrid en esta en esta eliminatoria de copa de la uefa para jugar posteriormente ante la juventus y a la juventus también le marcaría un gol jorge wea no está muy bien bullo la verdad que digamos vamos rápidamente venga juventus real madrid juventus real madrid fíjate el madrid jugó en aquella para contra el torpedo vites politécnica timisoara psg bueno el juventus paris saint germain juventus paris saint germain aquí está este partido la final fue juventus bruxia duermont recuerdo con una exhibición de roberto vallo por cierto en la final que entonces sería ida y vuelta y vamos a ver el gol que le marca wea al psg en parís en esta partido de semifinales aquí está vamos a ver la jugada completa otra vez baldo que era un jugador recordaréis con una calidad inmensa estamos viendo a wea pero también viendo muchas más cosas de este paris saint germain de la época como hemos visto al mónaco de la época buen toquecito ahí yo creo que es rampula el portero de la juve creo que era vamos a ver la repetición que ha aprovechado de esta forma la clarísima oportunidad minuto 22 observen que wea se arranca en posición correcta y hace embudecer el estadio del alpi de turín observen la claridad con la que wea se ha batido a rampula que se quedó un poco a media salida magnífico el pase de david ginola y luego la definición muy buena y de tocando ahí jorge wea bueno esto es esta copa de la uefa vámonos a la recopa de la temporada siguiente vamos a ver dos goles más porque la recopa de la temporada siguiente yo no quiero dejar este vídeo sin ver porque vuelven a jugar contra el real madrid y eliminar el real madrid dos temporadas consecutivas que el psg elimina el real madrid recopa 93-94 psg real madrid y él le hace un gol al real madrid jorge wea pero vamos a ver si es en la ida bueno aquí estaban hasta los anuncios del descanso esto ya va a pasarse aquí está vamos a ver primero esta jugada en el partido de ida ahí está el recorte de ginola ginola línea de fondo pase atrás y el gol de wea en el bernabéu existo estamos en recopa de europa 93-94 el gol de de george wea en el partido de vuelta recuerdo el partido vuelta recuerdo que fue un partido espectacular tremendo ese partido ganó 4-2 este partido lo gana 3-1 el real madrid y el partido de vuelta lo gana perdón 4-1 estuve yo en parís en ese partido con carlos martínez estuve además viendo ese partido de vuelta 93-94 la jugada de ginola y el gol de wea y quiero terminar el vídeo viendo el primer gran gol de wea en lo que actualmente ya se conoce como la champions ahí está madrid cero paris ángel men uno vamos a ver porque vamos a ir a la champions de la temporada 94-95 para ver un gol para para terminar un gol verdaderamente descomunal de george wea bayern de munich paris saint germain ojo al gol que va a marcar wea en esta ahí está aquel bayern de munich con mateus con papen con chub con suter el suizal en suter y es el paris saint germain de la época con el bravo guinzen gran numa chinola y en la segunda parte va a aparecer george wea para hacer un gol verdaderamente descomunal para ganar 0-1 por cierto este partido el paris saint germain en munich disfrutad con el gol y ahora hablamos pues como se trata la cárcel y que encerrar su carrera ya en el Paris Saint Germain, luego iría Weah al Milan, y veremos otro día los mejores goles de Weah en el Milan, que algunos son espectaculares, y ha estado Oliver Kahn. Bueno, ha sido mi homenaje a George Weah en sus inicios, lo hemos visto en el Mónaco, lo hemos visto en el Paris Saint Germain, me he liado un poquito con algunos archivos y con algunas carpetas, y alguna otra cosa, hemos sacado por ahí de repente que se me va ocurriendo, pero gracias por estar ahí una vez más, bueno, vamos a ver el gol de Weah, es un prodigio en todos los sentidos, el gol de Weah, prodigio de calidad, inteligencia, disparo, una auténtica barbaridad, este gol de Weah. Me despido con él, gracias por estar ahí, estamos subiendo mucho los suscriptores, una auténtica barbaridad, disfrutando mucho con Mundo Maldini con este canal de YouTube, yo por lo menos lo disfruto muchísimo haciéndolo, así que espero que disfrutéis viéndolo tanto como yo haciéndolo, esa es la realidad. Sugerencias, críticas, ¿qué queréis? Nos vemos, un abrazo, chao, hasta luego, chao, chao. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Un abrazo, chao. ¡Gracias!